... Llega la etapa final de la Escuela Municipal de Bellas Artes. ¿En qué va a consistir este año la muestra? Bueno, este año la obra es La Historia en un Día. Es un trabajo que hicimos con todos los docentes y alumnos de la escuela. De alguna manera un revisionismo histórico de la historia argentina contada de la manera artística, de la forma que nosotros sabemos. Bueno, ¿cuándo se va a llevar a cabo? Bueno, va a ser el día 29 y 30 de noviembre, viernes y sábado, acá en las instalaciones de la Escuela Municipal de Bellas Artes, a partir de las 20 horas. ¿Con qué se va a encontrar la gente? Bueno, no voy a contar mucho porque la onda es que se sorprendan un poco. En el ingreso de la escuela se van a encontrar con una muestra estática, con murales vivos y algunas otras cosas que se ponen bastante innovadoras. Y después en el pre, donde todos los años hacemos la muestra, este año con un poco más de tecnología, iluminación, sonido, pantalla. Bueno, doy algunos anticipos así para que podamos pensar que de alguna manera este año tratamos de darle una vuelta de tuerca en lo tecnológico y en el trabajo de investigación, porque el libreto, el libro, el guión de la historia está todo hecho por alumnos y docentes de la escuela. ¿Cuántas personas calculás que van a estar en escena? En escena y en el armado. Bueno, son todos los chicos de la escuela, los 333 chicos que tienen la escuela. participan de una manera u otra, trabajando en la escenografía, o sea, detrás de escena o en escena bailando, actuando, tocando, como siempre, la música en vivo, con actores, con bailarines, la iluminación, parte de la iluminación también van a coordinar los alumnos. Así que toda la escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!